Música Hola, hola, pues aquí les traigo una recetita de una sopita de verduras Espero que les guste Ahorita la vamos a preparar Aquí le vamos a poner un poquito de manteca Aquí el sartén Y ya yo aquí tengo cebolla picada con ajo Le voy a poner a guisar primero la cebollita con ajo Para que suelte su sabor Y no le ponemos ni tomate Tomate Le añadimos en otras partes Aquí el tomate Vamos para dar casallitos Y ya lo voy a picar las verduras Aquí tengo caldito de pollo lo voy a echar un poquito Nada más quiero para que se coza poquito el jitomate Y ya luego le vamos a poner más Y ya con un machucador vamos a machucar aquí el jitomate Para que quede así machucadito, moledito Yo tengo caldito de pollo esto le va a dar muy buen sabor Yo aquí tengo papas con poquito apio Aquí la volvemos muy bien Es una comida muy fácil Esa la pueden comer los diabéticos O personas que les gusten los Le gusten la Le vamos a poner zanahoria Esta es una sopita de verduras Y luego aquí también tengo elote Ya cocido pero se lo podéis echar crudo Que de todos modos en un ratito se cose Así revuelves bien Vamos a poner un poquito de norcisa Unas media cucharadita Esta es la que nos le de buen sabor Yo le puse caldito de pollo Porque aquí tenia pero le puedes poner Si no tiene le puedes poner agüita Aquí le vamos a poner un poquito Un poquito mas de agüita Y así quieres que te quede poquito picoso Puedes ponerle salsita de alguna que tengas allí Le voy a poner un poquito aquí para que agarre sabor Aquí tenia una salsita que tenia molida Y lo voy a poner para que agarre saborcito de chile Y así esta quedando Aquí tengo calabacitas Pero se las voy a dejar para cuando ya este hirviendo Que ya se hayan pasado unos 7 minutos Ya que empezó a hervir Le pongo las calabacitas Las dejo hervir por un minuto Y le apago Pero vamos a esperar Hasta que se cozan las patas Pues miren Así nos quedo nuestra sopita De vegetales Y con pollito Espero que se le hagan Esta delicioso Saludos y bendiciones